Yo solamente estaba buscando un osito Ya me agarro a este vato No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tengo que matarlos, wey Oh, shit Oh, fuck, fuck, fuck Make you a sacrifice Good, call the herd On the highway Train, fuck Know your purpose You're no hero No, fuck, 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 fuck Yo nunca dije que lo era Watch your time Fuck, 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 corre, 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 corre No, tampoco anda batallando, wey No, está chida la rola, no la pagues No, por favor, me tumbó Esa es la crista de los White Tails, ¿verdad? Sí Estoy preocupado con Tammi, debería estar bien Solo tú Ok, ya Ok, ya no le quiero a la historia de este hombre No, no es una cosa ¿Qué haces? O, no, 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 no Oh, pinche vieja cojete O sea que hay que Preferirme que Hubiera preferido que me muriera Se vieja En el territorio de John Estaban los de Los vatos del Poblito ese En el territorio de Faith Estaban los de la prisión Y en ese territorio está La milicia de White Tail El mundo es débil Ok Todos los suministros No te manches Los vendí Y ahora Me cuenta como que no Que mal pedo O sea lo que vendí Me está contando en contra Oh Me está juzgando como Ni de ser Esa es la pena Chiquitando Oh Qué maldición Qué maldición Más Tiene Tiene Me Tiene El ¿Qué Tiene O sea Que ¿Cómo Este güey Si, yo si Ok ¿Cómo me salgo de aquí güey? ¿Quieres entrar en la acción? Estás mirando mejor ahora, vay a ver a Eli, me necesito ¡Ahhh! ¡Vale a quien está de vuelta desde el muro! ¡Buenos de verlo ahí! Ok, ya, dime cómo salir de aquí No, no, no Ok, exit Siempre pague una parada extra de soques, no importa lo que Nunca sabes cuando necesitas mantener tus pies calientes o... ...como hacer un balcón impromptuoso Ok ¡Buenos de verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Dutch habla muy fuerte! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos a verlo! ¡No, no sé, no sé! ¡Tienes que ha hecho algo aquí! Y pues me vas a enviar a mi Por mas inteligente Pues si porque es una misión suicida Me llevo a esta Mowley Y a piches Si No me caio mal esta piches vieja Si Pirateria Si Si yo quiero poner música pirata Nada mejor que una estacion de radio pirata Y tal vez podamos empezar a construir Un poco de esa confianza Sin comerciales Estas en buenas manos ahora Te va a sacar de todo lo que necesitan En las montañas Aún me voy a mantenerte un ojo Habla de pronto chico Vaya wey este que nos dejaron salir Che madre Estoy harto ya Todos me estan secuestrando Nomás de repente aparezco así En los En una cama desconocida wey Y si tengo suerte Si Si Che vieja cachonde ya se Bueno vamos a terminar completamente la misión wey Y vamos a cazar osos Que eso es lo que viene Y eso significa que voy a tener que regresarme hasta acá No si Ni siquiera Ni siquiera puedo acabar un sitio wey No No Se me hace correcto irme a otro Te voy a hacer mas dificil Se me hace Bien Ya empezaron a hablar en estos elmo tiempo wey Ya hablo que eso No Están llamando convois de chopper para patrolar por los huesos Mantén tu cabeza en un espalda y un ojo al cielo No pues en ese caso que se quede esta vieja en el helicóptero No, 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 no No está de eso No está de eso No, no, no Tengo problemas apenas a frente ¿Donde? Tu patrovió el área Fuck Hell yeah Túmbalo No está de eso No está de eso No está de eso Es correcto, sí 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 y bien Vamos a cazar osos Estas no las podes tumbar wey Oh wey Ok mientras tenga mi amiga Jess conmigo los animales no me van a hacer nada Y esta vieja ya se da como mil años se han tumbado en un helicóptero Que traes hombre Wey ya me gusta que sea en la noche wey Que es eso Es de verdad o es de mentiras No 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 a donde vas ya pataleaste ya te vas a caer Bien amigo entonces camarada ya Que es eso wey Lo ataco o no lo ataco Si el helicóptero no deja no se ve casi nada No pues así si wey con esta morra si se puede todo más fácil Y si a ma... Ok Bueno esta morra responde a cualquier cosa responde wey ¡Estás muerto! Ok 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 vamos a buscar a los osos Se ve mas fácil wey si esta viaja no se estuviera volando haciendo ruido con el helicóptero Creo yo Creo yo No se ve ningún oso Está bueno hombre Mátalo ya Ok un oso Creo Ok Ok lo vi Vengan si ¿Ese es un Outbus? No no tiene alarmas Ok Ok por aquí vi que brincó algo wey Vénganse Tómalas Tómala que pierdo Tómala 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 Cheesburger No te hay que ir a rescatarlo wey Y para rescatarla ocupo a... Sí, sí, Rumbalee. Nunca me ayudaste, como quiera. ¿Qué onda, vato? ¿Vas a atacar? Pensé que eras mi amigo. ¡Gracias a Dios, vayas! ¡Aquí, Rumbalee! ¡Gracias, Rumbalee! ¡Está en el movimiento! ¡Aquí! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Puedo verlos! ¡Es justo ahí! ¡Suscríbete tu posición! No puedo hacer nada de aquí. Ok, los jueces se atacan, güey. ¡Suscríbete! ¡Está en el punto en que no puede confiar a tus vecinos aún más! Ok. ¡Tengo compañía! ¿Dónde? Me hace una luz roja, güey. ¿Qué es eso? Son lobos, o sea, que no hay peligro. ¡Vente, tuyes! ¡Túyes mi amuleto protector! ¡Que te vengas, pinche vieja de la selva! Ok, ese truco lo aprendí jugando Fall Out New Vegas. Así, nomás de dejarte caer, ya. Ok, ¿dónde está Cheeseburger? Alarma número uno. Un cultista VIP. ¡Dónde está el Sniper! Un perro. Ahí está el Sniper. Está en un lugar muy tonto. Sí, ahorita. Adiós, te amabas. Bájale su pedo. ¡Bájale su pedo! Es de que me hagan un paro, güey. Los alejan de mí, güey. Los ponen ahí cerca. ¿Por qué? ¡Bájale su pedo! ¡Bájale su pedo! ¡Suscríbete al canal! 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 Lo malo es que estamos expuestos y todos los días nos van a ver, güey. Lo malo es que nos van a ver. 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 nos van a ver. Lo malo es que nos van a ver. Lo malo es que nos van a ver. Lo malo es que nos van a ver. Nos van a ver. Lo malo es que 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 nos van a ver. Medio aburridón wey porque no hay nada que hacer ahí ya wey ya no hay enemigos wey ya los tengo wey ya tengo todos de que hablas no chingues lo vuelve a vender ay no puede ser wey los vendí otra vez no me digas que los vendí wey no puede ser wey los vendí che caca wey puede ser venganse muchachas me gusta entrar corriendo wey no se se siente chido así abriendo todas las puertas y todo así ah doctor doctor wey no puede ser que los haya vendido me costó un huevo agarrarlos skunks wey todo lo que me costó atraparlos y luego para venderlos me lleva la puta en serio no puede ser me pone triste mi novia mi novia fate wey pobre morra wey porque los vendí wey si yo sabía que los ocupaba y ahora tengo que volver a agarrar el arco wey antes de que se me olvide ok damage tiene 7 7 pero porque ese se ve que les hace más daño que este wey ok 6 6 7 7 8 6 5 no esta mejor este wey entonces bonos si finche música chisi wey Wey, como fue posible Que los haya vendido Todo lo que me traté En cacharlos, wey, y luego los vendí así No puede ser, wey, neto, en serio Estoy decepcionado Toma Ya, muérete No ves lo decepcionado que soy Y tú que Sí, yo sé Ahora voy a buscar más zorrillos, wey Porque yo de pulseras lo vendí Hielo Apágalo, wey, no soy bombero Ah, es un Wey, Tolkien queda por ellos, wey Mata a este, ven por el otro Recoge esto, apaga el fuego Sálvame No puedo hacer nada ellos solos ¿Qué es esto, wey? Sí, sí, está bueno Eso dice que los zorrillos solamente te van a echar Esplayar cuando Estos son Son Agredidos No veo ni uno, wey Ni modo, drogas No me voy a usar drogas, wey, pero ni modo Mátalo Mátalo Dele, wey Ok, ahora sí Vamos otra vez con el doctor Antes de que haga una tontería y los venda Wey, ¿para qué los vendí, wey? Si ya los tenía Lo bueno que no vendí los del oso Sino que, wey Wey, limpian la que salen los cadáveres Mira, todos, todos los muertos ahí Doctor, doctor 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 Ya sé Ya sé No, ya me está usando de su conejillo de indias, el güey Órale 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 Órale, el güey también agarra a los eños Pero nomás en el territorio de Deputado Oh Sorry Necesito todos los ingredientes antes de que podamos hacer un nuevo batch Ahora seguiré trabajando en la fórmula hasta que tengas todo Wey, ¿de qué ingredientes hablas? Ya se los di todos Ya se los di todos, ¿no? Creo que sí, wey, ya no todos Sí, wey, pero para hacer eso me ocupo que hacer Andar ahí ¿Sabes qué ocupo, wey? Ocupo más perks Eso es lo que necesito hacer, wey Irónico Doctor, doctor, doctor Qué mal pedo, wey Que agarra a mi amigo Cheeseburger, pero Pues sí, wey Como tú estás vivo, ¿verdad? Cómo te vas ¿Verdad? Muchas gracias Muchas gracias kilos